él es soltero que se vaya está enamorado seguro que el problema tiene porque zapatea se puede con 20.000 familias mientras que cumpla con su hogar lo que critica es que a sus hijos no los lleva ni a paracas ese baraco porque tú sabes que una mamá no puede hablar mal de un padre a sus hijos y los pones los pones como le llaman eso claro para pegar al hombre porque está ha perdido la gallina y los huevos de los pozos al final de que el amor haya triunfado entre jefferson y jaira donde él está con donde él está con él que sentirá que le hará bien el más justo pues pero no me le hace bien el amor pero con el cochete porque crees que ellos no no oficializan digamos no porque digamos como que escondidos están ellos viendo porque está el durango que tiene duda duda todavía dudan los dos no se sabe el pata también no es también medio psicodélico muchos han dicho vergüenza vergüenza que el amor es vergüenza no quiere oficializarla porque ella le puso supuestamente no entonces ahora habla del problema de él el problema de él se dice que le ha puesto los costos un problema en la que el punto porque tiene que zapatear a mí no zapatea más ella ahora para mí es un faltamiento respecto al compromiso que tiene ella porque si yo tengo a mi esposo querido mi pareja y voy a hablar voy a hablar de mi ex mira que porque se ha pasado mi mujer y ella está conmigo con ella está faltando respeto a su novio su mariachi